El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas comienzan la semana con caídas moderadas en una jornada que no ha contado con la referencia de Wall Street por el festivo del Día del Trabajo estadounidense. Dentro del selectivo español han presionado a la baja las energéticas como Acción Energía, Endesa o Iberdrola y Telefónica. En el lado positivo, IAG y BBVA han sido de los mejores valores de la sesión. En Asia se han impuesto los números verdes esta madrugada con alzas especialmente destacadas en el Hang Seng de Hong Kong, unas subidas que responden al buen comportamiento de los valores inmobiliarios. Además, este lunes ha hablado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la cual ha reconocido que desde el organismo, al igual que otros bancos centrales, se está subestimando tanto la dinámica de la inflación como su persistencia. A lo largo de esta semana, los inversores conocerán algunas referencias macroeconómicas destacadas, como este martes que se publican los PMI Servicios y Compuestos en China y en Europa, unas referencias que se conocerán el miércoles en Estados Unidos, además del ISM no manufacturero y el libro beige de la Reserva Federal. El jueves, atentos al PIB de la Eurozona junto a la tasa de desempleo, y el viernes se conocerá el IPC de Alemania. Además de esto, esta semana habrá decisiones de tipos en Australia, el martes y en Canadá, el miércoles. Se espera que ambos mantengan su política sin cambios.